¡Hola! ¿Cómo están? Soy Skywool y en este pequeño video les mostraré unos consejos de cómo derrotar los cuatro super barcos en Assassin's Creed. Bueno, principalmente está este que es el primero que aparece en la parte izquierda arriba del mapa. Se llama el Impoluto. Bueno, principalmente este barco es fácil de derrotar porque este barco lo que más busca es simplemente dañarte por golpes, no por cañones, ni por nada, ni por morteros. Lo que más intenta es lograrte asestar unos buenos golpes de espolón, que ahí es donde te baja la mayoría de la vida. Cabe recalcar también que en esta parte tienes que llegar con todas las mejoras del barco posibles. En su mayoría ya completas para que no tengas tanta dificultad en hacerlo. De ahí el combate es bastante sencillo, es muy simple. También porque como solo te busca para golpearte, solo tienes que seguirle, atacarle con morteros, y cuando veas que se dirige hacia ti, darte la vuelta y apuntarle con barriles. Obviamente el golpe que te pega no es tan fuerte, pero es mejor que un golpe seco, que ese sí te baja como una barra de vida entera. De ahí el combate es bastante simple, es bastante sencillo, solo que hay que ser bien perseverante y bien atento, porque si no, en una que te jales se te puede ir todo tu esfuerzo a la basura, porque en una que te logre pegar, ya moriste. Bueno, lastimosamente no logré grabar la pelea con el resto de super barcos, porque se dañaban o algo pasaba con el sistema de play que no lo grababa bien, pero bueno, de ahí, por consejos generales, se podría decir que el siguiente, que queda en la parte derecha de arriba del mapa, son dos los super barcos que hay que derrotar, que se llaman los hermanos de sangre. O sea, son barcos que son sencillos de derrotar si se les logra separar, porque juntos tienen un golpe de cañones muy fuerte, porque mientras tú estás con uno contra la derecha, el otro te ataca por la izquierda, y es medio complicado. Entonces es mejor repartir por partes los cañones, los morteros, para que así logren dividirse, y que no te golpeen, porque cuando ya están divididos ambos no saben qué hacer, entonces simplemente coges y les manejas con facilidad. De ahí el tercer barco, que se llama la Dama Negra, que es uno que se encuentra en la parte de abajo de la derecha del mapa, es un barco en el cual tienes que llegar con mucha velocidad, ya mejorado, o sea, con la velocidad del barco bastante rápida, porque este barco, la característica de él es que a él no le gusta que te le acerques, porque tiene un mortero que si te pega como cuatro veces ya te moriste, y además tiene un casco muy reforzado. Entonces lo que a este man, a este barco hay que hacerle es simplemente ponerse, lograr ponerse ese video si les hubiera querido enseñar, es de, tienes que lograr ponerte en la parte de atrás del barco, o sea, en la parte de atrás donde no te puede lanzar más que barriles, y seguirle, y seguirle, y seguirle, y dispararle con los cañones ligeros, y ahí lo logras, para que no tenga tiempo de apuntarte con el mortero, y si te apuntas simplemente se hace daño, porque el man también se dispara a sí mismo. Y de ahí el último, que es el HMS Prince, que fue uno de los más sencillos, parecía un navío de guerra normal, la debilidad de él era que era muy veloz, y a veces no tenía el casco muy fuerte, entonces con el Spolons se le bajaba bastante vida, y eso, bueno aquí esta es mi última batalla contra el último super barco, que aquí ya le derroto completamente, y sale un secreto, que es cuando ya derrotas los cuatro super barcos, que ya mismo se desbloquea. Bueno ahí está, al fin se hundió, y toma, se disparó el secreto, que es un ataque de carga, que es ya para tener el barco al 100%, y la iPad te salta el trofeo de que derrotaste los cuatro super barcos.